Humano infeliz, ¿de qué te voy a hablar en este videazo? Tenía como dos días sin subir video, compa, resulta que Luisito Comunica, el pillo, este influencer número uno de México en YouTube, fue e hizo un video en el aeropuerto Aifa, compa, y los de la derecha no quedaron muy contentos con su video porque resultó que le gustó el aeropuerto a Luisito Comunica, y ándale que ya se lo están comiendo, te pondré, como Luisito Comunica fue al Aifa, y pues se metió al baño que vio dos, tres cosas que la chingada, te hablaré de eso y cómo la gente está respondiendo, recordemos que Luisito Comunica es de los youtubers más famosos, no de México, de Latinoamérica, compa, este, cuando va a otro país sudamericano en Centroamérica, este, los medios como de que, ah, Luisito Comunica anda por acá, para que vean que tiene peso Luisillo el pillo, compa, nosotros hablaremos de eso, maldita sea, chingado, deja tu like, no estoy aquí de a gratis, ¿Qué crees? ¿Que estoy aquí porque me gusta que me escuches? ¿Porque me gusta la atención? No, compa, estoy aquí porque estoy trabajando, así que, deja tu like, es como una palmadita en la espalda, compas, un pellizco en el glúteo también podría ser, si ves esto en Facebook, compártelo, si me ves en Facebook, hola, ahí, salúdame en los comentarios, hola, si ves esto en YouTube, checa que se suscrito, porque hay gente que me ve y no está suscrita, ¿Qué tipo de, de embrollo es ese? O sea, ¿Me ven? ¿Buscan mi video? Pues no les suscriben, what the fuck, no les vaya caer, este, alguna enfermedad. Compatriotas, ¿Cuál es el asunto? Este, Luisillo comunica, fue al aeropuerto AIFA, este aeropuerto súper polémico, bueno, polémico porque la derecha, la prensa, los corruptos, le tiran mierda a todo lo que haga AMLO, si AMLO construye un castillo con legos, la derecha va a criticar los legos, que porque están mal puestos. Compatriotas, Luisillo el pillo fue al AIFA pa' callar hocicos, él dijo, ahora, yo pondría que ustedes vieran su video, pero me cobran copyright, así que, el principio del video, este, Luisillo el pillo, sí, dice, a ver, a ver, cabrones, yo sí he estado en un chingo de aeropuertos, si alguien ha estado en muchos aeropuertos, es el cartel de Sinaloa, y Luisito comunica, ese cabrón, si algo sabe, es de aeropuertos. El cabrón se la pasa ahí, viajando, este, y en el mismo video, Luisillo comunica, dice, yo he estado en los mejores aeropuertos del mundo, y también he estado en los peores aeropuertos del mundo, yo tengo, creo, este, algo de capacidad para criticar aeropuertos, eso dijo Luisillo comunica, y ¿saben qué? No se lo negué, tiene la boca y los chinos llenos de razón, él sí tiene, él sí es quien como para criticar un aeropuerto internacional, y, y su funcionamiento. Este, este, el video empezó, este, en putista quedó, Luisillo comunica, enamorado por los baños. Bonito baño, vean esto, uff, el baño Olmeca, ¿no? Refleja tantito, ¿no? De la cultura mexicana. Oh, está, eh, te lo pongo adelantadito, porque luego, ya ves que YouTube, este, este, no te deja poner el material de otros, pero enamoradísimo, Luisito comunica del baño, este, también chulió, pues, la infraestructura, que está muy moderno, mencionó que está solísimo, que, que está muy solo, hay ya varias aerolíneas, iba Aerobús, Aeroméxico, varias, este, este, pero dice que aún está solo, y es verdad, el aeropuerto Aifa aún está solo, casi no hay vuelos internacionales, compa, pero es que es un aeropuerto nuevo, y así pasan los aeropuertos nuevos a mayoría de las veces. Compatriotas, eh, el punto es que Luisito comunica en este momento está recibiendo mucha mierda, y está siendo criticado porque en redes sociales, eh, en su, en su Instagram, en su Instagram dijo, traguen, traguen eso, a los que no les gustó su video, a los que le están diciendo que Luisito comunica recibió dinero para grabar esto, este, fíjense que con Luisito comunica yo me emberregué un chingo cuando fue a Venezuela, y según eso le robaron la cartera, cabrón, a mí me enca, me hizo sospechar mucho que justamente cuando, este, Estados Unidos, este, tenía una guerra mediática contra Venezuela, Luisito comunica fue a Venezuela y le robaron la cartera, cabrón, o sea, ese video lo vieron como cinco millones de personas más, y, y todas esas personas ya se quedaron con la imagen de Venezuela que te llegas y te roban, cabrón, Luisito comunica fue robado, cabrón, estuvo bien turbe, bien raro, no sé qué pasó ahí, este, y yo me encabroné porque dije, chingada madre, si de por sí, Venezuela, este, está bien manchado por culpa del imperio, este, y luego Luisito va y lo roban, maldita sea, y yo dije, güey, yo pensé, pinche Luisito, ya lo agarró, ya lo agarró la derecha, cabrón, ya lo agarró la derecha mexicana, la derecha gringa, cabrón, y lo contrataron para que fuera a hablar mal de Venezuela, yo pensé eso, compas, pero dije, nah, no creo que Luisito se preste para esto, ahora, veo esto, y digo, ok, y Luisillo dijo, yo veo que todos están tirando mierda al aeropuerto AIFA, deja voy, Luisillo fue, compas, y ya me chingué todo su video, y al parecer al güey le encantó, eh, le encantó el aeropuerto, está hablando cosas bonitas, este, presumió que está amplio, eh, eso sí, dijo que en la zona de vuelos internacionales, obviamente, como no hay muchos vuelos internacionales, solo hay vuelos a, 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 a Venezuela, y a otros países, este, y pues Luisillo comunica dijo, aquí está solo porque es la internacional, aún no hay vuelos internacionales, pero próximamente, compas, este, a grandes rasgos, Luisillo comunica, quedó encantado con los baños, este, también dijo que aprecia mucho que haya monitorzotes, que porque en otros países, eh, los aeropuertos, este, tapan los monitores de vuelos con publicidad, y Luisillo comunica en en su video, presumió, le gustó mucho que hubiera pantallas gigantes que no sean los vuelos, el punto es que la derecha está encabronada, ahora la derecha le está diciendo a Luisillo comunica, pinche vendido, cuánto te dio AMLO, cuánto te dio morena, y luego por ahí están diciendo, fue al aeropuerto, este, de AMLO, con una playera color morena, color este, ¿cómo se le llamaría ese color guinda? ¿Qué color es? Luisillo comunica, fue al AIFA con una playera del color de morena, háganme el cabrón, favor, ahora, fue una bonita coincidencia que tuviera esa playera a Luisillo el Pillo, compa, ahí también andaba presumiendo el calendario azteca, lo que no le gustó al Luisillo el Pillo, fue que hace mucho en llegar, según eso, el aeropuerto viejito hacía media hora, y en este aeropuerto hace una hora y quince minutos, eso Luisillo el Pillo dijo que no le gustaba, pero lo que no sabía loco, es que ya hay una nueva vialidad que se inauguró antier, compa, ayer, se inauguró una nueva vialidad que reduce el trayecto, compas, este, aquí está la miniatura del video Luisito comunica, así es el nuevo aeropuerto de México, AIFA, es tan malo como dicen, que recalque Luisito comunica, yo le agregaría el título, es tan malo como dicen la prensa de derecha, porque la prensa buena, la que tiene ética, pues sí reconoce que el aeropuerto se, es un aeropuerto muy bien construido y eficiente, compa, nada más que ahorita no tiene el apoyo de todas las industrias, porque ustedes saben que al cotonjero quieren hacer quedar mal, pero poco a poco, compa, el punto es que Luisillo comunica, hizo arder a la derecha con este video, todos pensaban que iba a tirar mierda a López Obrador, ya de por sí Luisillo el Pillo por ahí tiene dos, tres videos polémicos, a lo mejor así te cae mal este sujeto, a mí, este, yo lo conozco al vato, me he topado con él en dos, dos, tres fiestecillas hace muchos años, es buen tipo el vato, lo recuerdo chapar, creo que es chaparrito, es chaparrito el vato, no, no, yo recuerdo cuando saludé el vato, yo andaba, estaba pequeñito, pero bien amable el vato, muy tranquilo, respetuoso, este, cuando lo conocí, y ya después lo dejé de, pues de frecuentar, porque pues ya ves, yo soy de Guadalajara, él es de Ciudad de México, sabe dónde verga, este, y ya no, jamás lo vi, ni fuimos amigos, ni nada, pero si lo saludé, pero lo que te puedo decir del vato es que es tranquilo, se ve sencillo, no, no, no es un pendejo que anda, este, con, luciendo acá, este, joyas, soy influencer, voy a las mejores fiestas, el vato se ve tranquilo, ahora, pues sí, a lo mejor el Luisillo el pillo, este, hace videos, y a lo mejor no se da cuenta de la trascendencia, a lo mejor política que podría tener su video, porque como mucha gente va a ver su producto, su video, es muy probable que pues otro, algún gobierno, alguna situación, alguna empresa, aproveche para, como por ejemplo, como te digo, Luisillo Comunica fue a Venezuela, y puta madre, aquí en México, lo reportaron como si fuera, Luisillo fue a, fue a Mordor, Luisillo fue al infierno y regresó sin una pierna, ¿dónde fue a Venezuela? Ah, y tú dices, ay canijo, estará chido que Luisillo el pillo, este, pues sí, cuando haga sus videos, pues sí, se mete así como de que, a ver, ¿qué, qué, 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 qué trasfondo va a tener mi video en la vida pública de, 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 del, del, del país? pero este video afectó a la derecha mexicana, la derecha mexicana dice que el aeropuerto vale para pura madre, y sale Luisillo Comunica, el influencer número uno de Latinoamérica de viajes, y te dice, el aeropuerto está bueno, pues la derecha está encabronada, y ya están insultando a Luisillo el pillo, a ver, a ver compas, regularmente Luisillo el pillo, pues no es santo de mi devoción, de vez en cuando, de hecho ni veo sus videos, este lo acabo de ver, pero a partir de hoy, este, voy a empezar a ver los videos de Luisillo el pillo, me gustó que fuera sincero, que no se dejara llevar por las estupidez de la derecha, porque recordemos que cuando tú eres famoso, como Luisillo Comunica, este, se te acercan las personas más famosas, pasa algo muy raro, cuando una persona es famosa, por algún motivo siente que tiene el derecho de hablar y comunicarse con otra persona famosa, ¿qué tienen en común? Somos famosos, o sea, cuando un famoso le habla a otro famoso, es imposible que, que lo ignores, estoy seguro que Luisillo Comunica le pasa eso, como es muy, muy, famoso, se le acercan personas no solo famosas, también poderosas, que el hijo del dueño de, que no sé qué empresa, que, 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 que el ni, la nieta de la sobrina de esa televisora, ay, Luisillo, qué onda, inevitablemente, estos juegos, este, hacen que, que personas como Luisillo Comunica, a lo mejor se desconecten de donde vienen, o del grueso del pueblo, y, por eso, si Luisillo Comunica anda en fiestas o frecuenta personas que, la verdad, no son como la mayoría del pueblo, este, pues, es probable que esas personas malformen las ideas del, de Luisillo Comunica, si Luisillo Comunica tiene de su bolita de grupos un montón de junios, pendejos, hijos de empresarios, y escucha que AMLO vale verga, Luisillo Comunica dice, ok, ok, no, porque no creo que, que investigue o se se ponga a informar, a lo mejor se va con la idea, ah, fíjense, ¿por qué hizo este video?, porque escuchó, le decían, que el aeropuerto valía madre, ¿quién le dijo eso a Luisillo Comunica?, ¿no?, lo escuchó, obviamente, por los medios de comunicación asquerosos, que son traidores al pueblo mexicano, pero te aseguro que también lo escuchó de sus amigos, ay, no sé si tiene amigos millonarios, más pruebas que sí, lo que te digo, cuando eres famoso, se te acercan personas famosas o poderosas, yo siento que Luisillo Comunica como que dijo, a la verga, cabrones, yo voy a hacer mi video, y lo que, y lo que, diga, lo que diga, lo voy a decir, y de hecho, al principio del video, lo dijo, no me pagaron por este video, la gente está encabronada, te digo, la gente de derecha, está encabronada con Luisillo El Pillo, compatriotas, este, apenas, se inauguró, un nuevo, nueva carretera, la EFA, tengo entendido, compas, voy a, voy a, voy a buscar, este, los tweets donde le tiran a Luisillo Comunica, mira, por aquí, ustedes creen que fue muy espontáneo, orgánico, natural, que Luisillo Comunica fuera a hacer un video a la EFA, vestido con los colores de morena, con los colores de morena, compatriotas, para resumir, Luisillo Comunica hizo algo bueno, hizo un video, básicamente, abriendo su, su corazón con respecto al aeropuerto, eso está muy bueno, dijo lo que es, él sabe de aeropuertos, compa, maldita sea, de eso se dedica, este, dijo que está muy bueno el aeropuerto, él sabe, no tu primo menso que jamás ha viajado, este, esto hizo enojar a la derecha, que se jodan, compas, no sé ustedes, pero Luisillo Comunica, ya me agrada un poquito más, compa, chingado, ahí le mandamos un saludo, a ver si se acuerda de uno, mendigo Luisillo Elpillo, este, qué bueno, que no se dejó llevar por la derecha, asquerosa, pútrida, compatriotas, así este el asunto, maldita sea, yo soy Macalakesh, si ves esto en Facebook, compártelo, en YouTube, suscríbete, compa, te quiero recordar, México Inexplicable y México Embriagable, dos nuevos canales de YouTube, si me cierran este, me voy a ir a esos dos, México Inexplicable o México Embriagable, están en la descripción, suscríbete a esos canales, maldita sea, que están creciendo, también están en Facebook y en TikTok, ahora sí, compas, tengan buena, hoy que es, domingo, excelente, tengan buen domingo, descansen, rásquense el ombligo, sabroso, respeten a los animales, tóquense el glúteo, adiós.